Dicen que las mejores experiencias de la vida ocurren cuando menos las esperas. Y quien sea que haya inventado esta frase, creo que tiene razón. Al principio no tenías idea para dónde íbamos y a quién voy a mentirle. La verdad es que yo tampoco sabía qué iba a pasar. Quise desde el principio que todo fuera perfecto y aunque necesité cómplices para llevar todo a cabo, mi cómplice favorita fuiste tú desde el primer momento. Porque creíste, confiaste y te arriesgaste a vivir lo que sea que estuviera a punto de pasar sin saber a qué rincón del mundo iríamos. Fue todo un reto desde el inicio, porque mi idea es que hasta que no estuviéramos donde teníamos que estar, tú no podías enterarte cuál era nuestro destino. Y aunque tuvimos miles de pruebas, al final logré mi objetivo, sorprenderte. Llegamos a la ciudad que tuve honor de conocerte primero que cualquiera, donde diste tus primeros pasos y aprendiste la mayoría de lo que hoy eres, Valledupar. Sé lo mucho que amas pasar tiempo con los tuyos y también cuánto disfrutas de recorrer las calles que te traen tantos recuerdos de quienes ya no están en vida, pero te acompañan en espíritu. Y por eso elegiste el lugar como primer destino para celebrar tu vida. Afortunadamente, la magia del lugar, las personas que estuvieron con nosotros y los múltiples pasteles de cumpleaños hicieron un buen trabajo impecable y la sorpresa estaba cumpliendo su meta. Tu felicidad. Para rematar, hicimos nuevamente nuestras maletas y volvimos a salir de viaje hacia un destino desconocido. Esta vez, no era el navego, sino el post. Y la verdad, aunque fue un poco miedoso, también hizo parte fundamental de la experiencia. Corrimos hasta llegar a la lancha que nos trajo hacia la isla a la que estamos en este momento, un paraíso ecológico, donde los últimos días hemos estado compartiendo juntos, conociéndonos, ejercitándonos, jugando a tenis, nadando, montando bici, comiendo mal, pero bien. Disfrutando de sorpresas y viviendo experiencias que no vamos a olvidar jamás. No sé cuánto tiempo más vayamos a estar en la vida del otro. Dios nos lo irá contando. Mientras tanto, solo quiero dejarte saber que te amo y que cada segundo a tu lado es magia en mi vida. Con todo hay bromas, enfados, risas, locuras y recuerdos que siempre vivirán en mi corazón. ¡Feliz cumpleaños, María Laura! Gracias por tomar el riesgo más grande de todos. Ser mi amor. Te amo tanto. Unos yuriki nos está grabando ya. ¿Qué?